vamos a subirnos a un submarino de guerra en US Missouri que en las películas lo sacan que chulada, vamos al cuarto de torpedos miren los que usaron en la guerra mundial world world 2 ese muchacho que antes de detonar los torpedos le salaban esta palanquita para accionarlos y salían y pum a volar lo que se les atravesara manchas vamos para afuera